nuestro corazón para lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, ¿Verdad? Estamos muy contentos. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. Hoy estamos contentos porque vencedores está avanzando, ¿Verdad? Y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor para que yo comparta la palabra en esta noche. Amén. Muy buenas noches. ¿Cómo están esos corazones? Bendecidos. Victoria. Qué bueno que me alegra estar nuevamente un miércoles más acá con ustedes, compartiendo con las personas que están ahí en esa transmisión. ¿Quiénes serán? Ok. Entonces, bienvenidos a los que están conectados en la plataforma de Zoom. También esperamos que se disfruten de esta reunión y que sea de edificación para sus vidas. Ahora pues, eh, lo recibimos con sillones ahí bien cómodos, no para que se duerman. Adelante, hermano. No para que se duerman, pero para que se sientan cómodos. Bienvenido, hermano Gustavo. Bienvenidos. Y qué bueno verlos. Realmente, ah, creo yo que este tipo de reuniones son disipulados, son reuniones en grupos pequeños. Eh, no, no son reuniones de muchas personas, porque somos personas que estamos en formación. Y a veces nos ha tocado hacer disipulados de dos, tres personas, pero son personas que al final nosotros sabemos que va a haber un fruto. Al final de todo el curso. Este es un curso. ¿Quiénes no se han perdido ningún disipulado de que arrancamos con esto? Los, los, espero que sean varios. Los que se lleven todos los meses estos, que dura el curso, sin faltar, se van a llevar un premio. Que lo merecen. Porque realmente es un esfuerzo, es un curso, es un aprendizaje. O sea, hablábamos ahí con Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo es, ¿no? Con Rodrigo, o sea, él ahorita está cerrando para la, ser ingeniero industrial. Y la idea de estar ahí haciendo sacrificios y todo por estudiar es para que un día pueda desarrollar lo que aprendió. Y eso es exactamente lo mismo. Tenemos que ir desarrollando lo que estamos aprendiendo. Yo ahorita, mientras estábamos en la alabanza, me recordaba los principios. Empezamos, yo comencé un grupo, un disipulado que habían veinticinco personas. Éramos muchos. Pero conforme los meses fueron pasando, dejaban de asistir hasta que resultamos terminando el curso cinco personas. Y el líder decía, no se preocupen, esto es normal. A Jesús le sucedió. A Jesús le dijo, Pedro, no te has dado cuenta que la gente se está ahí en un siglo. No se quieren ustedes también. Porque un disipulado es un grupo de formación. Y la importancia de esto es de que no solamente estamos aprendiendo, sino que en muchos de nuestros casos ya estamos ejerciendo. ¿Verdad? Porque tenemos a cargo grupos, por ejemplo, ahorita que comenzamos con Vencedores Café, estuvimos el viernes con Gerson, estaba Calaca, y ayer estuvo Alfredo y Sergio en otro lugar. Y entonces ya tenemos que edificar la vía a las personas, pero no podemos darles algo que no tenemos. ¿Verdad? El caso del equipo de Casa Transformación también edifica a las personas que están acá. Pero si no tenemos una formación, ¿qué les vamos a transmitir? Entonces, este grupo es para ser formados. Diga conmigo, estoy siendo formado. Pero como que si hubiera, si estuviera, estoy siendo formado. Sí, o sea, que de gusto ser formados. Y otra cosa que quería decirles es, ayer platicaba con el apóstol Walter por la tarde, y me decía, recuérdeles a los que estuvieron esa mañana, que se les ungió. El ungimiento tuvo que haber marcado en sus vidas un antes y un después. El ungimiento trae puertas abiertas, o sea, nuevas oportunidades. Si usted no le recuerda eso, a ellos se les va a olvidar. Y entonces, el poder que fue depositado en ellos desaparece, porque no lo utilizaron. La unción es para servir. Si no la utilizamos, se va. Y creo que, les decía yo, en la mayor parte de nosotros, ha habido un cambio desde ese día. En lo personal ha habido, yo lo he sentido. David fue ungido como rey a los 17 años, y es cierto, no fue a posicionarse para ser rey, pero su vida cambió. Él mismo relata y dice, llegaban los leones, los osos, a quererse comer las ovejas de mi padre, y yo les abría las pausas. O sea, el Espíritu Santo estaba con él, que tenía las fuerzas para hacer lo que hacía. Entonces, en nuestra vida, después de ese día, tiene que haber habido un cambio, para bien. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no lo creemos, eso va a pasar. No vamos a echar manos de esa unción, o nueva unción, y nada va a suceder. Así es de que tenemos que creer que es tiempo de puertas abiertas. Amén. Y yo he creído, y sigo creyendo que para vencedores es de puertas abiertas. Hoy me decía que vinieron unos de un ministerio, y vinieron los de la Universidad de San Carlos. Mañana vamos a una reunión, y próximamente estaremos en otras en el mes de abril. O sea, sí es de puertas abiertas. Le digo al apóstol Guate, le he visto a Dios ahora, a obrar. Entonces, si ha sucedido un cambio, espero que en sus vidas también. Amén. Y entonces, vamos a sacar este tema, que se titula, sal de tu cueva. Y cuando, me imagino que era en el spot, o el anuncio de este tema, ¿de quién creen que vamos a hablar? Elías. Me lo imaginé. Porque cuando hablamos de alguien que sale de su cueva, hablamos de, dice, van a hablar de Elías. Pero déjame decirte que no vamos a hablar de Elías. Elías es un ejemplo. Pero Dios, a través de la palabra, nos habla a nosotros. Que a Dios, a mí me habla. Porque me está formando. Si yo digo, ah, es que van a hablar para Gerson. Entonces, lo que digan es para Gerson. Yo no le pongo importancia. La palabra es para el que la toma, y para el que la cree. Entonces, diga, el tema es para mí. Es importante que le pongamos bien atención a cómo debe uno de ir aprendiendo las cosas, ¿verdad? Y entonces, nosotros somos discípulos de Jesús y futuros ministros de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, esperamos que seamos ministros competentes. O sea, preparados. Y para eso es que recibimos todo este tipo de temas que realmente edifican nuestras vidas. A mí me edificaron. En algunos casos, yo he platicado con algunos. Un día platicé con Gerson. Me dicen, mi pastor, para mí muchos temas de Jesús son nuevos. Y de eso se trata. El vino nuevo que Jesús da es para eso. Para ponerlo en odres nuevos. Y entonces, todas las enseñanzas que aquí se reciben, no hasta que se termine el curso. Vuelvo a repetir el ejemplo de Rodrigo. Rodrigo le faltan dos años para terminar, pero él dice, yo ando buscando un trabajo para poder ejercer, porque ya he aprendido suficiente. Y nosotros también. Creo que lo que hemos recibido hasta el día de hoy es suficiente como para poder ponerlo ya en práctica. ¿Verdad? Ir a ponerlo en práctica a través de algún área del ministerio. Estábamos ayer hablando con Alfredo y visualizábamos Vencedores Café como algo que va a crecer. De hecho, mucha gente ha escrito con el interés de participar. El día viernes vamos a tener como dos o tres personas nuevas y se va a seguir llenando. Pero también nosotros tenemos que prepararnos para poder recibirlo y darle lo que ellos necesitan. Necesitan información sobre la adicción, pero necesitan más de Dios que de otra cosa. ¿Verdad? Entonces, por eso les decía, nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, nosotros estamos siendo capacitados para poder ir y darle a las personas por medio de un programa. Bienvenidos, pasen adelante. Por medio de un programa. Por medio de predicar aquí en Casa de Transformación. Por medio de ir a Vencedores Café. Y Vencedores Café solamente es el inicio. Porque mientras uno va entrando en confianza con las personas que vayan a asistir, entonces vamos a ampliar la segunda fase que se llama Casas de Paz. Me imagino que más de alguno va a decir, mire, ¿será que pueden acompañarme en mi casa a orar? Y vamos a ir como discípulos de Jesús. Y la paz que está en nosotros va a quedar en esa fase. Y poco a poco los vamos a ir llevando al ministerio. Pero es un proceso. Lo importante es que sepamos cuáles son los objetivos. Los objetivos no es solo llenarnos de café y que se nos pudran los riñones. No, el objetivo es ganar almas para Cristo. Amén. Y por eso estamos acá recibiendo esos cursos. Para ponerlos en práctica. Y he visto en algunos, en la gran mayoría, que están dando frutos. Y eso me alegra bastante. Amén. Y entonces, por eso les decía, estas reuniones no son solamente para aprender escrituras bíblicas, para saber más de la Biblia. No, es para pedirle al Espíritu Santo que nos use y que nos dé revelación sobre la misma escritura. Que la gente encuentre en nosotros algo nuevo. Que encuentre en nosotros lo que necesita. Fíjense que en la primera reunión que tuvimos el viernes con Gerson y Tabacalaca, llegaron dos personas de la religión católica. Y realmente se sintieron tan bien con nosotros, tan bien, que quedaron invitados para este viernes. O sea, ellos dijeron, queremos ser, ellos mismos abrieron el grupo de WhatsApp allí mismo. Ellos mismos del entusiasmo que tenían. Entonces, la idea es que ellos puedan recibir cosas diferentes, nuevas. Que no reciban a un grupo o a una pareja religiosa, o sea, no, sino a personas que hablan de Jesús, que conocen de Jesús, que hablan el mismo lenguaje que Dios, que quieren orientarlo, que quieren guiarlo. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y la ha hecho en cada uno de nosotros. Y entonces, por eso tenemos que pedirle a él aprender sobre el Espíritu Santo Escritura, pero aprender que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Amén. Y entonces, estas reuniones son para aprender, pero principalmente, principalmente, es para una formación de carácter. Eso fue lo que más se enfocó Jesús en su discípulo. Necesitaba formar en ellos un carácter, porque lo que venía para predicar el Evangelio no era fácil. Muchos fueron apedreados, muchos fueron acusados, acusados, golpeados. Yo me pongo a pensar, tal vez si hubiera habido, estuviera estado como discípulo de Jesús en ese tiempo, en la primer, miren, ya se va la primera. O sea, como un discípulo de Jesús, pienso yo que en la primer penqueada, de repente me arrepiento y me voy, ¿va? Digo, ni me están pagando y todavía me están trompeando. Entonces, Jesús tenía que enfocarse mucho en formar en ellos un carácter, en que ellos descubrían el propósito que tenía Dios en sus vidas y estas reuniones son específicamente para esto, para descubrir el propósito de Dios y formar en nosotros un carácter. Cuando comencé en ese discípulo y le llegaban veinticinco y dijo el líder, el que sea hasta el último momento aquí va a recibir un premio. Yo dije, yo voy a estar ahí. Y no tenía carro, Lili, se recordaban, no tenía carro. Tenía que ir de la reformita hasta Montserrat. Yo me iba en un pico, me iba abajo, yo iba como fuera, hermano, pero yo ahí estaba. Yo no sabía que mientras yo hacía eso, Jesús estaba formando en mi carácter. De tal forma que en un momento que ya nada te detiene. Ni que se descomponga el carro, ni que tengas fiebre, ni que es nada. Siempre está uno perseverando. Entonces, para eso tenemos que definir qué significa la palabra carácter. Y quiero compartirles esto. Carácter, el carácter de una persona es la manera en la cual reacciona habitualmente frente a una situación. Te lo voy a repetir. El carácter de una persona es la manera en la cual esta reacción habitualmente frente a una reacción, a una situación. La forma de reaccionar de nosotros habla de nuestro carácter ante una situación. La forma en que un líder, hombre o mujer, reacciona a través de una situación y lo altera y lo saca de onda de tal forma que habla cosas que no debe hablar, habla que aún hay un carácter que no está siendo formado. aquel que dice bueno, la verdad que ya no me tome cuenta pastor, ya no, me peleé con Gervin y la verdad ya no quiero. Eso habla de un mal carácter o de alguien que no tiene el carácter formado porque yo siempre les digo hermano si hoy te peleaste con Gervin a donde vayas te vas a pelear con alguien. ¿Quién no se ha peleado en este tiempo? Siempre encuentra uno diferencias con las personas y eso no solo sean en los ministerios, sean las empresas, sean los equipos de fútbol, sean en las universidades, siempre hay diferencias, nunca voy a poder estar en un lugar donde me acepten tal y como soy, pero tenemos que formar ese carácter. Es decir, bueno, de plano, posiblemente Gervin hoy no tuvo el mejor de sus días y por eso me respondió mal o por eso no me saludó y tengo que tener el carácter para poder reaccionar de una buena forma y entonces el carácter de un discípulo pues es una persona de la manera que esta reacciona frente a una situación porque en el ministerio mis hermanos en el llamado vamos a tener un montón de situaciones que usted no tiene ni idea buenas y malas y si no tenemos un carácter formado no vamos a salir nos va a costar y vamos a terminar como alguien me dijo ayer de un pastor creo que con Gerson estábamos hablando está enfermo pero el ministerio no es para enfermarse Dios no me dio el ministerio para matarme para darme vida para dar vida a través de las enseñanzas de la palabra de Dios entonces Dios no te va a dar una empresa para enfermarte pues es que sirve que entre dos años digas mire pastor la empresa está así pero yo estoy en cama entonces para eso se necesita la formación de carácter para saber cómo enfrentar las situaciones que el diario vivir trae porque dice la Biblia en este mundo tendréis aflicción quienes están pasando un problema hoy yo pensé que era lo único todos estamos pasando siempre y entonces si nosotros no desarrollamos ese carácter difícilmente podremos avanzar difícilmente podremos ver el propósito de Dios que viene para nuestra vida es muy difícil mis hermanos y saben por qué para los que levantaron la mano que tienen un problema porque dentro del ministerio tienes que lidiar con tu problema y con el de los demás y entonces si no tienes formado un carácter vas a decir no si yo tengo muchos problemas ahorita no le contesto a nadie yo tengo mis problemas pero Dios te da la capacidad de poder lidiar con los tuyos y con los de otros pero para eso necesitamos de un carácter si no formamos un carácter no podemos avanzar si no formamos un carácter no estamos preparados para lo que Dios quiere allá afuera la gente se sigue muriendo la mies es mucha pero dice los obreros son pocos por eso tenemos que orarle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies y a nosotros nos dejo de hecho ir y hagas discípulos enséñenles a guardar todo lo que Jesús nos mandó a guardar todo a guardar la calma y a formar un carácter amén entonces creo que esto es bien básico para un líder para un liderazgo esto es bien básico para alguien que tiene una jefatura en una empresa porque si no ponen a alguien de gerente no mire le dice al patrón mejor me voy a ir usted la gente no me quiere la gente siempre todo lo vea mal la gente y otros no entienden no son agradecidos alguien que no tiene formado un carácter porque siempre vamos a encontrar personas así siempre vamos a tener que lidiar con el temperamento de otros pero si nosotros no estamos entrenados para eso vamos a chocar amén alguien quiere opinar algo antes de seguir avanzando que es bueno hablar quiera hablar algo ninguno yo creo que más de alguno de nosotros que estamos ya en actividad dentro del ministerio nos ha tocado enfrentar situaciones así que nos ha dejado muchas veces un sabor amargo imagínense que yo tengo un conflicto que se tiene siempre con alguno del ministerio iba a rematar con mi hija la casa creen que eso es lo que Dios quiere pero para eso tiene que ir formando en mí todos los días un carácter el que inició la buena obra en vosotros dice la irá perfeccionar entonces vas a llegar a ser el mejor discípulo vas a llegar a ser el mejor empresario vas a llegar a ser el mejor gerente esto no solo sirve solo para el ministerio capacidad de reaccionar ante un problema ese es el carácter de un discípulo amén gracias buenas noches hermanos que Dios los bendiga pues gracias a Dios porque nos permite estar aquí nuevamente ya enchufados en este discipulado la mayoría saben que ya a fin de año me retiré un tiempo tal vez unos seis semanas y este año pues quería iniciar pero me han venido algunas circunstancias muy adversas duras estuve casi que un mes enfermo pero si a todos los que me conocen se dan cuenta que nunca falté a una a una reunión a la iglesia ¿verdad? porque yo decía necesito de Dios ahora más que nunca porque es lo que he aprendido que que cuando más viene la situación el desierto como la enfermedad o pues hay otro tipo de de circunstancias ¿verdad? puede ser económico puede ser de matrimonio etcétera hay muchas cosas que que pueden en algún momento pues desanimarnos yo creo que es normal que a veces nos desanimemos pero no se vale dejar de de buscar a Dios cuando uno más lo necesita en ese momento ¿verdad? que está uno pasando por por ese desierto ya sea de enfermedad económico incluso pues puede ser también laboral ¿verdad? puede ser que uno tenga problemas no con el jefe sino que con las personas que uno pues se rodea ¿verdad? puede ser que uno tenga ese algunos choques ¿verdad? pero yo creo que ahí es donde Dios prueba nuestro carácter yo no soy de los que digo tengo el mejor carácter que Dios ha formado pero pero siempre le he pedido a Dios que que me fortalezca en mi carácter y me repite un poco mi temperamento ¿verdad? porque es una de las cosas que tengo que estar luchando también día a día ¿verdad? porque también uno puede hacer cosas o decir cosas que no son correctas ¿verdad? pero nunca dejar de buscar a Dios yo creo que es lo más importante donde uno donde Dios está probando a uno si realmente estamos confiando en Él principalmente que es lo que quiere ¿verdad? que no dejemos de confiar en Él podemos tener momentos de duda pero nunca dejar de confiar que Él es nuestro Padre y que Él va a estar siempre en todo momento en cualquier momento en cualquier adversidad como dijo el Pastor quien no tiene problemas que que estoy en la primera piedra que no tengo problemas bueno gracias a Dios ¿verdad? pero creo que todos en algún momento si no es de una de otra por ahí vamos con la ayuda de Dios pues saliendo adelante y creemos de que para esto también seguimos pues formando nuestro carácter que al final nos da el compromiso y el deseo de poder seguir saliendo de Dios Amén El desánimo decía Jerv hay cosas que a veces nosotros hacemos que nos pueden desanimar por ejemplo yo siempre he dicho en una empresa el empleado hace al patrón yo conocí tuve la oportunidad de trabajar con patronos que me recuerdo los primeros años y en las sucursales él le envía a comprarle un pastel cuando alguien cumplía años de la tienda que fuera él le compraba su pastel de cumpleaños y que todo le celebraba a la hora del almuerzo él le enviaba a comprarle la cantidad de tortillas que la gente comía compren el parque de almuerzo y así había muchos beneficios que se fueron perdiendo por el mismo comportamiento de los empleados comenzaban a robarle comenzaban a a a murmurar no que las tortillas que nos mandan o sea todo les caía y entonces llegó un momento que el jefe dijo mira mira ya no nada y se fue poniendo más duro más duro más duro hasta que se volvió un tirano con la gente y como yo siempre he hecho justos pagan por pecadores pero así era yo como veía todo el proceso decía tiene toda la razón endureció su corazón el problema es de que en el ministerio nosotros no podemos actuar así ese es el problema porque como dueño era el dueño de la empresa y podía decidir qué dar y qué no dar estaba en toda la libertad y nadie podía obligarlo pero en el ministerio no o sea en el ministerio te hacen algo y tienes que tener la capacidad de perdonar y comprender que es una oveja que no piensa como tú piensas que no ha recibido lo que tú vas a recibir y que tú tienes el compromiso de enseñarles dice el buen pastor diga conmigo buen pastor o sea no es solo dice el pastor el buen pastor su vida da por las ovejas el buen pastor nosotros tenemos que llegar a ser pastores buenos en la hora yo escuchaba Caleb ¿dónde está Caleb? hablaba de unas personas que vinieron pues y me dice fíjense el pastor y ellas decían fíjense que nuestro pastor es malo nuestro pastor y yo lo escucho decía no me gustaría que alguien hablara así de mí en otro lado nosotros queremos estar pero mira que el pastor es duro no quiere a la gente y tantas cosas yo le decía aquel día al equipo de Casa de Transformación se lo decía al pastor Víctor ¿qué es lo que la gente está diciendo de ti? ¿qué es lo que vale? yo puedo decirles de mí cualquier cosa pero ¿qué es lo que la gente dice de mí lo más importante? y entonces mis hermanos en el ministerio no puede ser así en la empresa pueden decir a ese don Gustavo viera que como es de duro tiene un carácter pero como pastor no pueden decir viera usted que pastor Gustavo es inaguantable ¿verdad que no se puede? es diferente es diferente en el ministerio vas a hacer muchas cosas en bienestar de muchos y tal vez no te lo van a agradecer y tienes que tener la capacidad de comprender imagínese que venga Gustavo un día y me diga mire pastor vamos a hacer un ejemplo una idea un equipo de fútbol para que vayan todos los días que van a jugar y les voy a comprar un uniforme y los voy a poner bien chileros y el primer día escucha este color no nos gustaba mejor estuviéramos viendo televisión allá sucede sucede hermano sí entonces viene el desánimo de verdad yo dejé de comprarme algo de llevar mis hijos a algún lado por invertir en esta gente malagradecida pero como ministros competentes tenemos que lidiar con eso aprender a lidiar con eso aprender a saber que no siempre la vamos a quedar con lo que hacemos entonces mis hermanos esto es formación de carácter el discipulado es de formación de carácter por eso que no habían muchos pero los que habían se convirtieron en discípulos buenos y poderosos utilizados por el Espíritu Santo amén entonces formación de carácter tenemos problemas en el mundo hay malas noticias constantemente tú estás hoy bien calidad andas pasaste un buen día y de pronto recibes una llamada de una mala noticia problemas en tu casa problemas en el trabajo una mala noticia que te desinfla una mala noticia que te hace desmayar una enfermedad es una mala noticia recibes un resultado de un de unos exámenes y es a veces una mala noticia pero como ministros tenemos que aprender a sobrellevar esas caras pero está bien tenemos problemas recibimos malas noticias el problema está el poder que es lo que tú estás escuchando y estás viendo en este tiempo en este tiempo decía Kaleb ahí está la onda presidencial y que no sé qué y la gente habla de que si queda fulano de tal el país va a estar de cabeza si queda sotano tal vez no y entonces empezamos a escuchar una serie de noticias que también nos desalienta pero nosotros como ministros mis hermanos o sea ya el mundo está como está lo que menos necesito yo es escuchar malas noticias porque con las que tengo suficiente ¿verdad? entonces tenemos que educarnos ¿qué es lo que estás viendo? ¿qué es lo que estás escuchando? tenemos que escuchar buenas noticias porque las malas noticias empeoran la situación tienes que lidiar con tus problemas con los de los demás y todavía te estás metiendo malas noticias vaya conmigo a Jeremías cuarenta y nueve veintitrés tenemos que aprender a escuchar buenas noticias para poder sobrellevar las malas que tenemos personales y ministeriales Jeremías cuarenta y nueve veintitrés ya lo tienen dice acerca de Damasco se confundieron Hamad y Arfad porque oyeron malas nuevas porque oyeron malas noticias estaban confundidos dos personas por escuchar malas noticias las malas noticias mis hermanos que escuchas externas te desaniman te confunden las malas noticias yo recuerdo que hubo un tiempo antes yo compraba el diario todos los días todos los días le pagaba al cuate y cuando no me lo pasaba le alegaba yo a las siete de la mañana tenía que estar ya había devorado todo nuestro diario llenándome de malas noticias eran mis principios y que era lo que hacía cuando llegaban los clientes usted se dio cuenta esos que mataron en la zona de 18 a la gran es que mire o sea yo tenía en mi boca las malas noticias porque era lo que yo recibía y era lo que yo compartía y lo comencé a hacer no sé cuánto tiempo hasta que un día el espíritu me confrontó me dijo sos portador de buenas noticias o de malas noticias porque para hacerlo de malas noticias lo estás haciendo bien yo tenía mis clientes informados de todo y entonces cuando el espíritu te confronta y te guía es tiempo de tomar buenas decisiones y ese día le dije a Lili mira ya no vuelvo a comprar todavía el don me dice no hombre no se preocupe yo se lo voy a venir a dejar porque empezó que porque no pasaba siempre yo me había molestado y por eso dejaba de comprar no de verdad no es por eso si le explico no me va a entender pero ya no ya no ya no voy a necesitar y ya nunca volví nunca volví a comprar nunca porque me estaba llenando de malas noticias ¿qué estamos viendo otros en las redes sociales? ¿qué tipo de páginas buscas? ¿edifican tu vida? son de malas noticias porque eso afecta nuestra vida ministerial eso afecta nuestro crecimiento eso afecta dice se confundieron porque oyeron malas noticias y entonces este tema mis hermanos muchachos este tema es para educarnos porque tenemos que ser educados que estamos viendo y oyendo frecuentemente o diariamente porque lo que nosotros hagamos así es como vamos a pensar eso es como vamos a pensar y entonces ¿qué es lo que estás tú viendo? hay personas que no se pueden dormir si no ven las noticias antes de dormirse y ya están pensando al día siguiente o sea ni han pasado al día siguiente ya están pensando si vi que asaltaron unos en la reforma yo paso por ahí de repente me van a asaltar a mí también y empiezan a maquinar yo no sé si a ustedes les sucedió pero a mí me sucedió entonces tu vida deja de ser edificada el problema que nosotros somos ministros de Dios y nosotros no podemos venir a contaminar lo que tenemos eso es lo que vamos a dar siempre no puedes dar algo que no tienes aunque quieras no vas a poder las malas noticias tienen un efecto negativo en nuestras vidas negativo a estas personas les sucedió entonces personas que se duermen o pueden dormirse sin ver las noticias y no se levantan si no ven las noticias malas entonces tenemos que cambiar mis hermanos los hábitos y ya conmigo tengo que cambiar los hábitos cuesta pero hay que hacerlo entonces eso nos hace mantener tengo mis problemas y me pongo más preocupación hay veces que me dicen no supo tal noticia no le digo no he visto no he visto o sea no me meto yo a ese rol yo necesito estar con buenas noticias para saber qué hacer cuando vienen los problemas si no no vamos a saber qué hacer y no vamos a poder ser ministros competentes y si un día podemos tener un ministerio puede haber gente dando testimonio como estas señoras dando mal testimonio yo solo digo ojalá que estas mujeres estén equivocadas eso es lo único espero pero hay resultados mis hermanos de acciones amén entonces tenemos que cambiar todas las malas noticias por las buenas y dónde encontramos las buenas noticias aquí está el mejor noticiero actualizado cuando yo compraba el diario a las siete de la mañana a las siete y media ya no me servía para nada ya no me servía para nada algún cliente lo quería leer que bueno pero a mí en lo personal ya no me servía para nada ya había subriñado todo nuestro diario pero este diario de buenas noticias dice que el cielo y la tierra pasará más estas buenas noticias no pasarán estas buenas noticias van a seguir siempre a los que las creamos entonces tenemos que leer las buenas noticias mis hermanos las malas noticias hasta el hombre más fuerte o la mujer más fuerte le afectan hasta el más fuerte hace desfallecer las malas noticias y vamos a ir a Primera de Reyes en el capítulo 19 hasta el más fuerte desfallece y algunos huyen es Primera de Reyes capítulo 19 versículo aquí vemos el ejemplo de alguien recibió una mala noticia y le cambió totalmente su entorno o sea si afecta afecta en gran manera Primera de Reyes 19 uno dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho la puso al día y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos un mensajito un whatsapp le puso no necesito de más le dijo mañana si a esta hora yo no te he volado la cabeza como le volaste a todos estos y eso fue suficiente para que el hombre saliera corriendo y se fueran cuevar una mala noticia Elías venía de volarle la cabeza a ochocientas cincuenta personas ochocientos cincuenta profetas de Baal no fueron dos y tres pelones fueron ochocientos cincuenta bajo el poder de Dios que Dios le estaba dando o sea fue una gran victoria Elías venía de hacer descender fuego del cielo y que la mía era todo el holocausto de demostrarle a ese pueblo que Dios era si existía y tenía poder y un mensaje una mala noticia fue suficiente para cambiar y olvidarse inmediatamente de todo lo bueno por eso les digo una mala noticia una mala información para tu vida suficiente para cambiar tu entorno una mala noticia ochocientos cincuenta profetas de Baal en el monte carmel y ante la simple amenaza de una mujer Elías salió huyendo dan cuenta de la influencia de una mujer si solo fue un mensajito y suficiente para desestabilizarlo y desfallecer y es increíble pero eso sucede váyase usted en la mañana peleándose con su mujer y le aseguro que no pasa bien el día eso se lo aseguro se lo aseguro y por eso siempre lo he dicho a las mujeres las mujeres tienen una influencia pero espero que la influencia sea positiva si ustedes en la mañana le dicen a su esposo hoy Dios te va a bendecir hoy Dios te va a abrir las puertas hoy vas a traer bendición a esta casa y les aseguro que ese hombre sale con todo a trabajar creyendo pero siempre he dicho yo si encuentran una mujer que ni ha salido a trabajar ahí te recordas que hay que pagar la luz el colegio ya están llamando el del cable vino y entonces el cuate va esperanzado de que algo bueno suceda en su día y la mujer está dándole en la cabeza así no hay que tener una influencia positiva no negativa el hombre comete locuras por la influencia de la mujer le tienen más miedo a los cobros de la mujer que a los que están cobrando si de verdad hacen más presión y es una realidad es una realidad por eso tienen que tener mucho cuidado mejor oren juntos por los recibos del agua por los recibos de la luz por lo que tengan que pagar y juntos decían no meterse a tantos clavos a mí verdad entonces la mujer tenía una gran influencia le dijo que le iba a quitar la vida por haber matado a sus profetas y entonces yo no yo me ponía a pensar cómo Elías acaba de ver descender o sea ver el respaldo de Dios Elías mismo les decía échenle agua a los locaux y le echaron yo siento que es poca échenle más o sea con esa gran fe esa gran convicción de lo que de quien estaba respaldando y un solo mensaje de una mala noticia fue suficiente para meterse en una puerta mis hermanos nosotros ante una situación por eso tenemos que tener un buen carácter no nos podemos encuerda no podemos no debemos tenemos que buscar dónde o quién es el que tiene la solución por eso les digo estos temas son para educarnos para saber qué hacer y saber qué no hacer este hombre había probado que Dios era el Dios todopoderoso a todo un pueblo y todo el pueblo comenzó a creer por lo que había visto y esta mujer que le ofreció matarlo fue suficiente este hombre que dio una palabra que en tres años y medio no iba a llover y no llovió estaba metido ahí entonces dice Santiago 5 17 imagínense que Elías dejó avergonzado a todos los profetas de Baal y a su Dios porque no hizo lo que tenía que hacer o sea Dios aclaró que no existían esos dioses que no tenían poder y Jezabel le dice por esos dioses yo te voy a matar y se los cree él no tenía razón si Chivio lo estaba amenazando con unos dioses que él mismo había dejado avergonzados se dan cuenta cómo funciona la cosa no tiene sentido Santiago 5 17 Elías era hombre sujeto gobernado a pasiones semejantes ¿a cuáles? a las nuestras o sea Elías Dios lo utilizó poderosamente para hacer cosas sobrenaturales pero no era un hombre sobrenatural era un hombre como nosotros con emociones como las que nosotros tenemos con sube y baja como los que nosotros tenemos a veces no los vemos y eran unos superhombres porque hicieron cosas sobrenaturales no lo sobrenatural lo hizo Dios en hombres naturales pero tenemos que acostumbrarnos ayer le decía yo a Gerson no podemos alardear con sombrero ajeno si sabemos quién es el que hace las cosas algo sobrenatural con hombres y mujeres naturales con algo que no es mío no me pertenece entonces hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras como nosotros entonces el temor diga conmigo el temor es una pasión que muchos vivimos no pastor como va a ser el temor una pasión no es una pasión crees que es una pasión jose pienso buenas noches hermanos yo les bendiga pienso que a lo que usted me está explicando pastor a mí a veces había momentos de que me daba miedo hacer algo bueno porque decía yo que no lo iba a poder lograr o sea me encerraba en que no iba a poder y a la vez había algo que decía si puedes lo vas a lograr pero tenía más el miedo el temor a no lograrlo entonces me quedaba destacado me quedaba donde mismo o retrocedía por decirlo así entonces llegó el momento donde hubo un impulso y eso se fue quitado o sea ahora soy aventado o sea ahí si como dicen aventado a lo que viene pero hubo un tiempo pastor que si tenía temor había mucho temor en mí y me decía a mi esposa a veces y por qué no lo haces y animate o sea me decía si lo vamos a hacer o si lo voy a hacer pero me quedaba en palabras nada más pero me daba temor en las noches a veces pastor ya apagaba la luz y todo me ponía a pensar no creo no creo no creo que lo vaya a lograr así como estoy ahorita no creo y me quedé así mucho tiempo pastor ahora pues gracias a Dios ya no ves porque hemos aprendido y seguimos aprendiendo de la palabra la definición buenas noches cinco mil veces la pasión dice la definición de la pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón no hay ni voluntad ni razón o sea el temor yo pienso que sí puede ser definido como una pasión porque cuando tenemos miedo nos cuesta tomar buenas decisiones vemos las cosas de una manera que realmente no son y sobre todo cuando tenemos a Dios de nuestro lado el temor será una pasión el temor no creo yo pienso que el temor si somos hijos de Dios al único que podemos tenerle temor es al Señor de no fallarle no pecar contra Él de ahí pues el temor contrario a lo que estoy diciendo eso proviene del enemigo porque es un tropiezo para para nuestras vidas para que no avancemos a mí me ha pasado ¿verdad? hemos platicado un par de veces mi hermano me ha incluso me ha enviado citas sobre eso porque yo soy una persona que muchas veces tengo temor a ciertas cosas pero cuando uno está haciendo bien las cosas cuando uno no está pecando cuando uno está bien delante de Dios no hay temor hay que avanzar y como dicen por ahí muchos tirarse al agua ¿verdad? sin temor alguno ¿verdad? y sabemos que el respaldo de Dios lo vamos a tener así es Amén cuando está hablando de las pasiones que tiene Elías es parte de la naturaleza del hombre cuando hablamos del hombre la mujer entonces de alguna manera esa pasión de temor es una debilidad que si es una pasión es un sentimiento ¿verdad? porque podemos ser muy fuertes y púchica es aventado pero una cosita mínima nos puede hacer ¿por qué? porque somos sujetos a pasiones naturales ¿verdad? me gustó la definición el temor nos deja sin voluntad y sin razón el temor ataca me gustó lo que compartió Gustavo el temor ataca a las personas que son emprendedoras el emprendedor el empresario tiene que estar desarrollando emprendiendo y siendo desafiado constantemente entonces por eso le decía estas esas enseñanzas son nos educan para poder ir derribando este temor porque el temor decía Gervin es parte de nuestra naturaleza y lo dice la escritura sujeto a pasiones ser al día como las nuestras se está diciendo es una naturaleza la vamos a tener pero lo que tenemos que aprender es poder superarlas el temor es una pasión y voy a poner el ejemplo doña Lili en años anteriores íbamos salíamos no teníamos hijos entonces salíamos y alquilábamos películas y todo por el fin de semana yo alquilaba mis películas de acción y ella no deja de alquilar sus películas de que alquilabas la gente se apasiona por esas películas a mí me gusta y me fascina a mí es una pasión es una pasión apasiona a la gente por eso Elías era hombre sujeto a pasiones como la gente temores todos los tenemos y lo vamos a tener lo más importante es aprender a poder superar esos temores a poder superar esos temores porque los vamos a tener ¿si hermano? pastor yo aquí pregunté el temor es una pasión y dice dentro de este contexto el temor es clasificado como una pasión junto a los deseos como la envidia la audacia el odio la añoranza y la piedad entre otros en pocas palabras es un deseo de la carne porque está entre ese grupo es un deseo de la carne de hecho yo estaba leyendo hace poco la biblia y yo hasta yo lo he hecho si es que los frutos de la carne la carne no da frutos son deseos el único que da frutos es el espíritu santo es el único las carnes son deseos todo eso es un deseo de la carne el temor está incluido entre el grupo de los deseos de la carne es una naturaleza nuestra siempre lo vamos a sentir pero es el espíritu santo el que nos va a ayudar a superar dale pastor es que ya me agarró la bola ahora este o sea que nosotros al temor lo tenemos que ver como un deseo como el deseo de querer fornicar de querer adulterar está en ese nivel si te dominas no te deja hacer nada por eso les digo ataca mucho a los emprendedores al que no emprende nada que le va a atacar hermano pues si si uno que es desafiado hacer nada es algo interesante porque hoy predicaba sobre Gedeón en la mañana y ahí decía en la guía que tenía decía que el temor es enemigo de la unción porque el temor nos hace sentir incapaces según la historia de Gedeón habla de que el ángel de Jehová se le aparece y le dice que es un hombre esforzado y valiente pero en ese momento estaba lleno de temor y no se la creyó le empezó a quejarse y nos compara y ahí creo que es lo mismo nosotros cuando tenemos temor Gedeón dijo señor pero si tú estudias con nosotros porque se nos sobrevino todo eso entonces decía y explicaba que el temor era enemigo de la unción porque nos hace sentir incapaces no solo del propósito que Dios tiene en nuestra vida sino que de lo que hay en nosotros entonces creo que es importante verdad creo que concluyendo con lo que hablaban todos nuestros hermanos y juntando todo puede llegar a ser una pasión porque a veces nos dejamos llevar más por el temor que por lo que Dios está diciendo es como Gedeón Dios le dijo que era un hombre esforzado y valiente y él no se la creyó siendo el ángel de Jehová yo les decía a ellos hoy no se lo estaba diciendo ni su esposa ni el pastor sino que Dios eso lo estaba diciendo entonces creo que puede ser una pasión porque a veces es como la necedad por ejemplo a veces se están diciendo mira hace esto y por necio no lo hace y le va mal verdad entonces creo que si es una pasión por eso y sobre todo entender que es enemigo de la unción porque es un deseo de la carne y nos hace sentir incapaces o sea incapacidad sin voluntad y sin razón por eso vuelvo a decirles cuando tú estés enojado cuando estés deprimido porque el temor te deprime la depresión es por una incapacidad de querer hacer algo y sientes que no puedes y te deprimir cuando estés en esas situaciones no tomes ninguna decisión ninguna ¿por qué? porque ya no hay razón ya no hay voluntad y entonces vas a tomar las peores decisiones que te puedes arrepentir después seguro que te vas a arrepentir entonces no tome la duda nunca es mejor decir mira hablemos mañana ya escuchaba de alguien alguien muy eficaz para hacer negocios y enseñaba en un libro que yo leí decía lo que siempre me funcionó nunca me presentaban negocios y nunca decía bueno hagámoslo siempre les dije déjenme pensarlo y en tres días les respondo y esos tres días para mí me salvaban de una gran quiebra y esos tres días para mí en algunos casos me metían a grandes negocios y eso que él no está diciendo que estaba deprimido y estaba enojado pero daba el tiempo suficiente para pensar bien las cosas entonces mis hermanos tenemos que aprender en el ministerio hay que aprender el ministerio es una subida y bajada de emociones constantemente y si no controlas esa situación te vas a enfermar y el ministerio no es para enfermarse mucho más para morir amén entonces tenemos que guardarnos de las malas noticias salmo 112 versículo 5 salmo 112 versículo 5 tenemos que llenarlo de buenas noticias entonces las buenas noticias son como como vitaminas nos empiezan a ayudar cuando llega alguna situación de temor salmo 112 5 dice el hombre de bien tiene misericordia y presta esto me recordó esta no es la enseñanza pero eso se lo voy a dar extra el hombre de bien tiene misericordia y presta dentro de los ministerios hay muchos problemas porque entre los miembros se prestan dinero se prestan cosas y después llegan con el pastor porque el pastor tiene que solucionar todo hermano por eso les digo tienen que aprender a manejar la situación porque después el pastor tiene que solucionar los grandes esclavos yo no era ni pastor como líder habían grandes problemas a través de eso no pastor dice que yo le presté a fulano a la fulana y me dijo que ya nunca me pagó para que se meten a eso aquí hay una gran enseñanza el hombre de bien tiene misericordia y presta a mí me enseñaron a través de este pasaje esto alguien puede venir conmigo y decirle mire pastor será que usted me presta 500 que tal mire hermano ahorita no lo sé pero si te ayudan te puedo dar 100 que sales sabiendo yo que esos 100 que sales posiblemente no regresen porque yo tengo que mantener mi corazón sano porque si yo lo estoy pensando que me va a regresar y no me lo regresan me contamino digo este y empiezo a tenerla contra él y yo no yo no fui enviado por Dios para eso para edificar la vida de las personas entonces por eso dice el hombre de bien tiene misericordia y presta se viene de misericordia no es una obligación tampoco pero si uno puede decir mira ahí está voy a dar esto tiene misericordia y presta porque lo que pasa es que esas si son puras trampas del enemigo para hacer discordia entre la gente entonces no lo hagan y si lo hacen háganlo de esta forma y les va a ir mucho mejor si Dios les pone a decir bueno yo veo que sí tiene una gran necesidad y todo le voy a prestar una cantidad puede ser la mitad puede ser no sé algo mira si te siento hay a mí personas que me han dicho yo le digo mira ay no eso no me alcanza bueno entonces disculpas no tengo pues sí porque la gente se molesta no eso no me alcanza bueno entonces disculpa es lo único que tengo el problema que cuando hacemos prestamos y todo la gente ya no llega a la iglesia la gente por lo que es una trampa del enemigo porque deja de asistir a la iglesia deja de asistir a los discipulados porque ahí está Gervin yo le debo a Gervin y entonces es una trampa del enemigo para que la gente no reciba la palabra entonces evitemos eso seamos sabios como ministros por eso dice ministros competentes ministros con sabiduría saber qué hacer en cierta situación amén entonces eso es aparte se los dejo el hombre de bien tiene misericordia y presta y presta gobierna sus asuntos con juicio o sea los las pasiones no lo gobiernan a él él gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás ese es alguien que gobierna las situaciones no es que nunca le van a suceder no que no tenga deseos carnales pero él ya las gobierna y sabe tomar buenas decisiones en sus asuntos por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de no tendrá temor de qué de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová puesta su mirada en Dios no pone asunto a las malas noticias sabe gobernar sus temores él sabe de dónde viene su socorro ese es un hombre y una mujer de Dios no hay situación que lo mueva porque él está firme porque aprendí a hacer las cosas correctamente si nosotros hacemos como ministro las cosas correctamente nos va a ir bien nos va a ir bien porque vamos a tener que tratar con muchas situaciones en los vencedores café va a llegar mucha gente con el deseo de aprender y mucha gente con el deseo de ver qué saca ya los administradores de los grupos de whatsapp les enseñé esto que les acabo de enseñar al principio y que va a llegar gente que va a ver qué saca y llegan llegado muchos pero les dije háganlo de esta manera lo importante es que mantengan su corazón sano tienen que mantener su corazón sano y si ustedes quieren ayudar háganlo de esa forma y si ustedes siguen no ayudar no ayuden lo más importante es mantener nuestro corazón sano amén y entonces él está libre dice o no tendrá temor de las malas noticias porque su corazón está confiado en Jehová en este tiempo como ministros de Jesús o como discípulos de Jesús nuestra obligación según la Biblia dice que es orar por las autoridades entonces yo necesito ahorita orar por las autoridades Dios es el que decidirá quién va a estar pero mi corazón está confiado en Dios y no tengo temor a las malas noticias amén este es un hombre o una mujer que vive en paz en medio de cualquier tormenta no es que no le suceda nada claro las va a vivir pero esas no lo van a mover amén entonces dejemos de ver malas noticias porque nos hace daño y entonces tenemos que aprender a confiar en las buenas noticias a confiar en Dios porque las buenas noticias de acá me hacen confiar en Dios me llenan me fortalece amén alguien quiere opinar algo hasta donde vamos nadie salmo 25 25 no hay vamos a ver ahí está lo es no hay se lo robaron espérame ahorita vamos a ver bueno déjenme ese plano se me pasó entonces tenemos que ser portadores de buenas noticias cuando somos portadores de buenas noticias caemos bien cuando somos portadores de malas noticias caemos mal hay gente que solo yo le decía alguien que me llamó esta semana le digo qué tal hermano cómo estás bendecido pastor qué bendición escucharte así cómo cambia todo pero hay veces que uno llama qué tal aquí pastor que usted supiera lo que me está pasando sí entonces como cuando te están pasando las cosas mal uno todavía le echa salsa a los tacos tal vez solo tiene un dolor aquí ya está diciendo que es un cáncer que es un problema renal que es un esto porque su abuelita dijo que así era que por no entonces tenemos que ser portadores de buenas noticias hablar de bien mi hermano estoy pasando una situación no muy difícil no muy fácil pero estoy confiando mi fe está puesta en él él tiene el control de mi vida y voy a tener victoria entonces tenemos que aprender a hablar aprender a enfrentar la situación portadores de buenas noticias tenemos que así vamos a caer bien un pastor no puede ser un portador de malas noticias cómo le decía su pastor a esta señora que esa gente ya no cambiaba y entonces ellas que iban a querer trabajar entonces de qué serviría estar aquí perdiendo el tiempo mis hermanos una hora y media si nuestro pensamiento es de que la gente no va a cambiar entonces mejor dejemos todas aquí reunámonos todos los domingos en la alabanza predicamos y nos vemos hasta el próximo domingo es lo más fácil no pues si la gente no va a cambiar entonces tenemos que ser portadores de buenas noticias el espíritu santo no falla y cuando tú tengas malas noticias cuando estés pasando situaciones tienes que ir a la palabra de Dios esa está llena de buenas noticias cuántos están pasando la necesidad te voy a dar varios ejemplos cuando te sientas deprimido la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza cuando te sientas triste es el gozo del Señor es mi fortaleza eso está en Nehemias ocho diez es una buena noticia cuando te sientas triste tomate unas tres cápsulas de esas al día y me vas a contar tres de esas el gozo del Señor en nuestras fortalezas Nehemias ocho diez ¿qué dice Nehemias ocho diez? Anotando Nehemias ocho diez Amén Luego les dije ir comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no se entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza no se entristezcáis no se pongan tristes porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza no estén tristes no pueden estar tristes no deben de estar tristes el gozo de Jehová es nuestra fortaleza o sea tenemos como cuando uno tiene una gripe rápido va al botiquín a tomarse su dosis es cuando sintamos o tengamos síntomas de tristeza agarre la dosis de la toma y repítase dice creí por tanto hablé nosotros creímos y por eso hablamos el gozo es Señor es mi fortaleza estoy confiado no se sientan tristes es una buena noticia es una buena noticia entonces si estás deprimido estás triste el gozo de Señor es nuestra fortaleza si te sientes caído las buenas noticias de la palabra dice que no dejará al justo caído por siempre salmo 55 22 que dice salmo 55 22 55 22 salmo 55 22 dice así hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo cuál es tu carga si es pesada si es liviana échala sobre él y él te sustentará porque él no dejará al justo caído o sea las buenas noticias ahí están no es de buscarlas buscar lo que edifica en ese momento la palabra que yo necesito en ese momento necesitamos buscar mis hermanos y fortalecernos y entonces vamos a aprender a dominar las situaciones claro que sí alimentarnos aquí dice esas las esas que usted dio ya la había leído en estos días nunca la tenía y hemos remarcado y también estos días que estuve pasando en mi desierto ahí de la enfermedad pues también me puse y leí este también de Éxodo 14 13 lo tengo remarcado dice y Moisés le dijo al pueblo no temáis estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos imagínate los problemas que estás viendo ahorita jamás los vas a volver a ver porque Jehová va a pelear por nosotros sí hermano a mí Dios me dio este estos versículos en el 2019 una situación estaba pasando por una situación muy dura pastor y luego para el reencuentro que tuve que Calé fue el que lo organizó fue mi primer reencuentro acá y mi papá me lo envió por un video entonces quería leérselos también es Salmo 71 20 dice tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme se dan cuenta que cuando le buscamos encontramos más lo importante es buscar tener la actitud de buscar en el momento que lo vamos a necesitar entonces ya vimos un pasaje para el que esté deprimido para el que esté caído por eso le decía esto lo vamos a llevar a la práctica porque va a llegar gente como ustedes que va a estar de esa forma van a tener que tener una palabra una vez un discípulo me dijo fíjate que voy a visitar una familia y estaban bien decaídos pero les compartí una palabra bueno cuál una que Dios me dio sí le dije pero dime cuál no había ninguna palabra o sea aquí está la palabra esta es la que funciona el decir no estás bien va a estar bien tranquilo vas a estar bien no es la palabra de Dios la que es nuestra fortaleza por eso le digo esto es bien básico la palabra de Dios que hay que leerle a la gente mira aquí está escrito si estás en quiebra él promete devolver dice lo que la oruga y el saltón devoraron Joel 225 que vaya gente que te va a decir pastor yo tuve un negocio quebré yo tuve muchas cosas y me quedé sin nada Joel 225 dice y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros yo voy a restituir todo lo que la oruga comió la langosta el saltón el revoltón o el 225 hay buenas noticias en la palabra de Dios hay problemas en tu familia tienes hijos que están rebeldes hijos que no te quieren hijos que te maltratan la palabra dice que él ha prometido volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres malaquías 4 6 es una buena noticia para alguien que tiene problemas con la familia para alguien que tiene problemas con los hijos y como dijo Gervin si estás enfermo la biblia dice que por su llaga fuiste ya sanado Isaías 53 5 hermanos la biblia está llena de buenas noticias grandes noticias si crees que eres pobre la biblia dice que él se hizo pobre para que tú fueras rico 2 Corintias 8 9 hermanos está lleno si aún conociendo a Dios cometiste un error y pecastes la biblia dice que abogado para con nosotros tenemos a Jesucristo el justo primera de Juan 2 1 entonces no puedes estar pasando algo que la palabra no tenga la solución que edifique tu vida que te ayude a salir de ahí pero si nosotros dejamos que nuestras pasiones nos gobiernen nos vamos a ir a meter a la cueva vos también estás a meter a la cueva solo quería agregar algo ahorita que nos dabas todos esos versículos mi mamá es una mujer de fe y ella pasó enferma el que fue 2020 pandemia va 2020 21 creo a ella si le afectó bastante al punto de que creímos que ella se iba a morir a ella le dio un derrame cerebral de la parte derecha los pulmones ya no le estaban funcionando perdía la conciencia fue algo bien duro para nosotros como familia pero recuerdo que en ese en esos 15 días en ese mes cabal estaba contando a mi mamá Miley mi mamá hizo algo bien raro en la casa ella empezó a imprimir un montón de versículos así como nos lo estaban de verdad sin exagerar yo entraba al baño y enfrente del baño tenía un versículo en frente de su cama ella estaba tenía tapizado la pared de enfrente con versículos en la cocina habían versículos para mí hubo un punto que fue un poco tedioso porque le decía a mi mamá mami que onda estás llenando de papel en la casa y me decía si estoy perdiendo la conciencia no quiero perder la memoria en la palabra y yo una vez platicando con algunos jóvenes aquí en la casa les decía porque era algo también para mí creemos conocer a Cristo pero no lo conocemos en realidad porque ni siquiera conocemos su palabra y creo que a mí me encanta la historia de Job y por eso les decía creo que Job decía eso de oídas te había escuchado más ahora mis ojos se ven porque solo había escuchado algo de un Cristo solo había escuchado algo de Dios puede hacer en tu vida como lo pintamos siempre en la iglesia con los hermanos incluso aquí en Casa de Transformación nos pasa hermano vas a ser levantado el Señor quiere restaurarte pero cae y lo señalamos y me pasó algo bien fuerte con Mario que lo veíamos aquí a la vuelta yo me enojé un poco porque estábamos buscando la contraseña de la computadora Gerson no me va a dejar mentir lo fuimos a buscar y miren Mario estaba mal o sea Mario no se recuerda hoy fui a hablar con él y me quedé hablando como media hora no vos ni con trago me la dio con Gerson le dijimos vos te doy un trago y dame la contraseña pero a veces se nos olvida esa humanidad en nosotros aunque estemos sirviendo en la iglesia aunque estemos en Casa de Transformación aunque veamos todos los días pero creo que si de algo nos podemos tomar todos nosotros lo tomo más personal es el buscar una palabra que de verdad haga rema en nuestras vidas porque ahorita podemos nosotros apuntar 20 30 versículos pero cuál de esos en realidad está siendo rema en tu vida entonces si yo le Gerson no me voy a dejar mentir otra vez yo le pregunté a Gerson ese versículo porque yo me estaba desesperando en un montón de situaciones pero solo se los quería leer me gustó mucho el que en la traducción viviente dice has permitido que sufra muchas privaciones pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más Gerson lo compartió esa vez creo que tu papá te lo dio y yo lo tomé para mí a mí se me había olvidado el pasaje y no lo encontraba y me desesperé tuve que escribir que ni pa leña pero aferrémonos de una palabra hermanos creo que es es lo que necesitamos todos una palabra necesitamos a veces la tiene nuestro hermano la tiene el pastor la tiene la persona que está con nosotros pero no la vivimos no la no la hacemos parte de nuestra vida hoy iba en la mañana y me salió el versículo del día Kalev decía hoy en la mañana no nos tomamos ni cinco minutos para leer el versículo del día entonces creo que si algo estoy me estoy llevando hoy es no solo si estamos viviendo en la cueva encuevados pensé que eran encuevados pero encuevados si estamos viviendo encuevados que en la no agarra formalidad ese que que si estamos viviendo en la cueva que la palabra nos haga salir va que si cada uno de nosotros está viviendo en ese proceso donde nos sentimos encuevados que la palabra nos haga salir de esa cueva entonces yo la verdad es que creo que eso me llevo y quería compartirlo con ustedes porque creo que cada uno de nosotros podemos vivir en cuevas diferentes siendo un mismo cuerpo pero ¿qué tal si ayudamos a salir alguien de la cueva? Gracias decía 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 Luis mi mamá comenzó a hacer algo extraño y tengo que hacer cosas fuera de lo normal que para la demás gente pareciera locura pero a los que estamos en el espíritu sabemos las cosas del espíritu entonces eso de imprimir yo les he compartido cuando con Lili estábamos comiéndonos una tortilla con chicharrón es lo único que tenía pero yo tenía la escritura ahí no tendrás necesidad de pedir prestado nada vas a tener de sobra para poder prestarles a otros y yo le dije estamos comiendo esto pero yo voy a ver esta palabra cumplida en mi vida y no lo quitaré de ahí hasta que suceda terco como siempre entonces la fe nos hace hacer locuras pero locuras buenas porque si funciona porque si la mamá de de Luis estaba en las condiciones que estaba me imagino que que diagnóstico le daban los médicos sin embargo la mujer está haciendo ahí cosas poderosas en la obra de Dios o sea que si funcionó ella quería donde quiera que fuera estuviera la palabra de Dios en él dice que dice que dice que Luis entra y cuando se siente levántate tú que duermes como dice pastor los vencedores no somos aburridos amén si algo que mencionaba pastor yo estuve pasando la situación con mi hija se cuenta que platicamos un día y yo ya tenía un problema con mi con mi esposa y y no me hablaba y me dejó de hablar y y lo que me molestó o sea me enojé fue que me dijo que no me iba a enseñar a mi nieta entonces ese ahorita que lo mencionó ese de Malaquías cuatro seis y y el señor volverá el corazón de los padres a los hijos yo lo ese día me fui a dejar a mi mamá y me monté en la moto y en la mañana y dije oh señor tu palabra dice que tú vas a volver el corazón de mi hija hacia mí y empecé a decir a declararlo y créanme que llegaba a ver a mi nieta y no me hablaba y se metía y no me hablaba y me volteaba la cara pero yo había yo había declarado ese ese pasaje hermano y hace no mucho pues eh habló conmigo y le dije mira mija pero le hablé también y le dije mira tienes que entender muchas cosas y le expliqué si papá mejor tener razón perdonarme perdonarme porque yo fui una abusiva mejor yo fui la que una abusiva y pues eh perdonarme mejor entonces ahora hasta me llama y me dice que si la pudiera dejar al trabajo eh ha llevado a la nena la miro a mi nieta estoy con ella platico entonces lo que decía Luis va llega un momento donde esa palabra se hace rema y ese día yo me levanté y dije oh señor yo no tengo que estar peleando con mi hija tu palabra dice que tú vas a volver el corazón de ella hacia mí y empecé y me subí a la moto y fui a traer a mi mamá eh y el señor empezó a hacer la obra y otra otra eh parte hermanos de que créame que Dios está haciendo algo bien especial en la vida de mi esposa en nuestro hogar eh yo veo yo veo como Dios está orando en la vida de ella eh muchas cosas que yo veía imposibles hermano eh créame que que Dios está trabajando de una manera sobrenatural y la admiro la admiro y ayer cabalmente ahí estábamos platicando y y viene a cuestión de todos esos pasajes además como decía usted hay muchas buenas noticias en la en la biblia lamentablemente a veces no 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 las no las buscamos no las no las las tenemos ahí pero no las buscamos y algo que me me quedaba bien y admiraba ayer de ella que ella con unas situaciones antes actuaba de una manera bien fuerte va hasta conmigo me tenía pero pero ayer me pude dar cuenta que me di cuenta de que ayer pues yo no yo no hablé yo me quedé callado y ella habló con las nenas y tomó la autoridad y le dijo bueno miren esto y esto y esto tienen que hacer y por favor porque no quiero que suceda yo mejor me quedé callado o sea y dije o sea no no voy a hacerlo porque yo me metía y empezaba se enojaba me molestaba yo entonces ayer no ayer tejé que a tomar a la autoridad y pues Dios Dios está haciendo cosas grandes hermanos créanme estoy bien agradecido con Dios por lo que Dios está haciendo hará y seguirá haciendo amén y entonces el día suyo una cueva cuál es tu cueva todos tenemos una hay gente que se encierra en su cuarto y no sale hay gente que se encierra ahí por días no comen no se bañan ahí están encerrados en grandes depresiones cuál es tu cueva Elías buscó una y fue lo peor que pudo hacer y saben que es lo lo más gracioso que buscó una cueva en el monte de Dios donde Dios le había dado la victoria y a veces en tu casa en el lugar donde Dios te ha dado muchas victorias ahí donde te encuevas dijo Luis sí entonces mis hermanos tenemos que buscar las buenas noticias de la palabra de Dios para que esas pasiones no nos gobiernen que cuando resulten nosotros podamos gobernar podemos manejarlas y entonces nos vamos a estar cada vez acercando al ministerio que Dios quiere darnos a poder manejar no solo nuestras situaciones sino las de las otras personas porque de eso se trata tenemos que hacer las preocupaciones de otros muchas veces nuestras pero si no sabemos ni manejarlas nuestras cómo vamos a manejarlas de otros necesitamos sabiduría cabeza fresca amén entonces Dios nos ha dicho que es nuestro refugio en tiempos de nuestra angustia y claro pero Dios no quiere que nos escondamos detrás de él para evadir nuestras batallas no debemos y no podemos él quiere que nos mantengamos firmes disfrutando las victorias que nos seguirá dando hemos estado platicando mucho con Gerson pues ellos tienen grandes proyectos y entonces necesitan de estas buenas noticias si no se llenan de estas buenas noticias los desafíos los van a asustar se van a sentir pequeños o se van a sentir como dijo el hermano que no podemos y nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo todo los límites nosotros nos los ponemos Dios no tiene límites anoche me hablaba el apóstol me dijo ¿cree usted que puede hacer esto que ya estoy esto? pues mire el pastor creo que sí porque los límites yo me los pongo Dios no tiene límites si yo me era limitado a tener solo una casa transformación solo no tuviera pero con todo y temor vamos para adelante pero tengo que agarrarme las buenas noticias porque hay situaciones difíciles tuvimos una reunión con el equipo sobre las finanzas los días que estamos y no es lo mejor claro que asusta pero no puedo pasar todo el día así ya tengo que llenarme de fe tengo que llenarme de palabra para poder seguir para poder estar hoy acá diciéndoles entonces tenemos que aprender a manejar nuestras situaciones amén entonces cuando elías estaba dentro de la cueva Dios lo llamó a que saliera Dios no entró ahí Dios no va a entrar donde tú te encueves no va a entrar por eso le dijo elías qué haces aquí como quien dice quien te mandó pues qué estás haciendo aquí este no es tu lugar esta no debe ser tu conducta no entró ahí le dijo que saliera y afuera le habló un pastor que estaba tres días encerrado aquí y Dios no me habla que te va a hablar y estás encuevado y cuando estamos encuevados nadie puede hacernos entrar en razón nadie nos encerramos y nadie nos mueve estoy enfermo y estoy enfermo como me dijo una vez alguien usted porque no le duele estoy enfermo estaba encuevado y nadie lo hacía entrar en razón entonces cuando tú estás así nadie te entra te hace entrar en razón y el problema que es ahí donde quieres tomar las mejores decisiones es donde tomas las peores tienes que salir para que Dios te hable amén entonces es necesario que uno tome la decisión de salir cuando tú salgas de la cueva entonces vas a entender las razones ahí adentro no posiblemente a ti vengan circunstancias en las que no vas a tener fuerzas para seguir luchando pero Dios espera que te fortaleces en él en él tenemos que buscar nuestra fortaleza y tenemos que seguir creyendo no es fácil mis hermanos claro que no es fácil pero tampoco es imposible con Dios el apóstol Walter me dice si yo no le llamo usted no me llama nunca me llama yo pienso que yo me imagino que siempre le va bien no pastor lo que pasa es que siempre o sea busco donde viene mi ayuda busco donde viene mi fortaleza busco donde viene mi paz ahí es donde yo busco porque ahí me siento seguro ahí me siento confiado ahí renuevo mis fuerzas dice la palabra que él da fuerzas al que no tiene ninguna y a veces llevo sin ninguna y sé que él va a renovar mis fuerzas hay que buscar en el lugar correcto es a él mis hermanos no es corriendo al banco no es corriendo con el colombiano es correr a buscar a Dios ahí es donde vas a encontrar la solución a todos tus problemas y antes de cerrar voy a escuchar a Rodolfo salvado buenas noches a todos bendiciones yo me quedo con Elías la verdad es que siempre que he podido ver esta historia y ver que era un hombre sujeto a pasiones como todos pero lo que me llama la atención de esto es que dice oró fervientemente o sea el poder de la oración en medio de de todas las circulaciones las pruebas en medio de todas las batallas creo que hemos descubierto que en lo personal la oración ha sido el medio en el cual he podido encontrar el consuelo la fortaleza porque definitivamente sometidos acá en todas las situaciones que hemos vivido de estas formaciones creo que esa oración constante es la que nos ha dado resultado es la que nos tiene de pie y cada día es un desafío nuevo cada día creo que no podemos dejarnos vencer por ninguna circunstancia difícil por muy dura que sea problemas familiares situaciones difíciles de trabajo o la misma situación en la que hacemos acá el trabajo con los internos creo que ahí es donde descubrimos que cada día tenemos que estar más sometidos a vivir una nueva forma de vivir lleno del Señor lleno de los frutos me impresionó eso del temor que definitivamente es un es un deseo y creo que ahí es donde podemos darnos cuenta de que estamos siendo formados como unos verdaderos discípulos en medio de todo de todas las pruebas de todo lo que pasa lo que sucede yo cada día me levanto y creo que se lo he compartido muchas veces le digo Señor que otra cosa viene más dura para que prueba más que más dolor hay que más situación hay porque créanme que solo los que hemos vivido estas pruebas lo que hemos puesto el en buen chapín el lomo aquí que hemos pagado el derecho de piso estar aquí podemos saber lo que cuesta estar aquí y el sacrificio lo que se ha logrado posiblemente no se ha logrado nada material que no es el objetivo sino que un crecimiento espiritual y ver ahora de otra forma este nuevo evangelio verdad este nuevo llamado que el Señor nos ha hecho con todo en medio de todo estamos de pie gracias solo solo afuera de la cueva vamos a saber pensar solo afuera de la cueva vamos a encontrar las respuestas porque ahí es donde Dios está afuera no adentro ahí es donde vamos a poder tomar las mejores decisiones más sabias no las que te van a sacar del clavo en el momento pero van a hacer unas buenas decisiones que te van a ayudar a poder avanzar ayer estábamos ahí tratando de estirar números necesitamos para la renta y necesitamos para la comida la gente ya esperan su comida son como los hijos mili no dice papá y como te está viendo y es como una hija que su papá le provee Dios no entiende la razón que si son todos nuestros hijos pero necesitamos hacer una decisión sabia tomar una decisión con sabiduría que traiga una buena respuesta y por un momento decíamos y si compramos comida por lo menos de aquí para el viernes les digo no porque el viernes hay que pagar renta entonces el viernes vuelve a tener dos problemas vamos a comprar la comida para toda la semana y así me queda un solo problema para pedirle a Dios no puedo decirle a Dios renta y comida me va a decir ¿por qué no hacer bien las cosas? invertamos en esto y pedimos por esto esperamos por esto por algo único una sola petición enfocado en eso y estoy seguro que Dios nos va a dar la respuesta pero solo vas a poder tomar las mejores decisiones fuera de la cueva adentro de la cueva nunca vamos a ir al fracaso por tomar malas decisiones cuando estés en tu casa cuando estés en tu casa y tengas un problema serio sal de la cueva y ahí vas a encontrar la respuesta de Dios y vas a tomar las mejores decisiones no paliativos cosas que tengas en el momentito pero que no van a hacer al final la solución mejor haz una cosa y quédate con Dios en la otra ¿verdad? es lo mejor actuar sabiamente ¿amén? cuando te sientas entre la espada y la pared mira que la espada solamente es una presión en tu pecho y que lo que crees que es pared es el padre sosteniéndote y fortaleciéndote dándote fortaleza animándote a seguir creyendo solamente enfrentando esos desafíos mis hermanos vamos a poder crecer solamente enfrentando esos desafíos vamos a aprender a creer por más vamos a empezar todos esos desafíos rompen nuestros límites nuestros propios límites nosotros estamos limitados a no poder que no podemos hacer más nosotros fuimos diseñados para hacer grandes cosas alguien dijo por ahí es una gran mentira no es que los ricos ya están contados qué tontería no es que lo hizo porque tiene billete no pregúntele cómo empezó y haga usted lo mismo entonces cuando Elías salió de la cueva escuchó a Dios hablar Primera Reyes diecinueve quince diecinueve quince con esa termina Primera Reyes diecinueve quince cuando ella salió de la cueva entonces ya Dios le habló y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás le dio instrucciones le dijo haz esto y esto y esto porque vas a llegar haz todo esto porque lo vas a lograr él te da las instrucciones más claras afuera de la cueva fuera de las pasiones del temor y vas a escuchar las instrucciones de él y te lo va a decir y te va a hablar y te va a decir que vas a llegar a donde quieres llegar te vas a decir te va a decir que vas a lograr el negocio te va a dar las instrucciones claras vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás escuchó los planes de Dios escuchó sus propósitos porque donde lo envió el propósito de él seguía y no solo era el propósito para su vida sino para su ministerio y entonces Elías recobró otra vez nuevas fuerzas creyó y siguió decidió creerle quiero cerrar con esto Elías tuvo temor de Jezabel esto me impresionó ¿por qué tuvo temor de Jezabel? porque le dijo que lo iba a matar le ofreció matarlo y por eso vio a esconderse en una cueva lo peor que tú crees que te va a destruir es lo que menos pasa donde yo decía yo cada fin de semana decía este es mi fin no paso hablando financieramente no paso se me atrancó todo y no sé qué va a pasar a partir de lunes no sé ni qué va a suceder aquí se terminó todo pasaron las semanas y pasaron otras semanas y pasaron muchas semanas y Dios siempre estuvo ahí cuando las cosas creí que eran de muerte para Dios eran heridas Elías Jezabel le dijo que lo iba a matar iba a dar muerte y huyó pero dice la escritura que Elías más tarde fue arrebatado por Dios y nunca conoció muerte a lo que más le tuvo temor fue de lo que Dios lo sacó tu gran temor que te hace detenerte y no avanzar es donde Dios te va a dar la victoria es donde Dios te va a dar la victoria lo que no lo que necesitas y no tienes lo que crees que no va a llegar no hay forma es donde Dios te va a dar la victoria Él tuvo temor a que lo iban a matar y Dios le permitió que no conociera muerte tu gran problema el día de hoy no te va a matar te va a dar vida te va a dar fortaleza y te va a ayudar a crecer y dice y llegarás vas a llegar a donde Dios te ha destinado vas a llegar no sé cuál es tu propósito no sé cuál es tu sueño pero lo que se dice que si le crees a Dios vas a llegar claro que vas a llegar amén tenemos que seguir confiando en Dios Dios te está esperando afuera de la cueva donde ahí puedas estar escondido tienes que salir de ella dice vuélvete en tu camino llegarás vuelve a retomar el camino vuelve a levantarte vuelve a creer y él lo va a realizar y vas a poder llegar amén alguien que quiera o se quedaron con temor solo una cita bíblica que el señor ponía mi corazón la voy a leer y dice la armadura de Dios por lo demás hermanos míos fortalecemos en el señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer el de nuevo el misterio del evangelio por lo cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él como debo hablar tenemos que vestirnos para poder estar fortalecidos y seguir por eso por las mañanas tienen que tomarte el tiempo para leer tu pasaje bíblico lo que tú piensas ese es lo que eres lo que es tu debilidad donde él te va a dar fortaleza donde él se va va a hacer tu fortaleza donde es tu debilidad la vez pasada les decía cómo a mí me dejaban sin luz cómo me costaba pagar el agua eran 125 de agua en ese tiempo que salían y me costaba un sin fin pagar ese recibo era mi talón de Aquiles todos los meses no sé cuántos meses pasaron era mi debilidad era mi mayor temor tenía el temor de que me cortaran y siempre me cortaban pero dice mi poder se perfecciona en tu debilidad después de que no podía pagar un recibo de 125 que sales que me costaba cuánto se paga el recibo de agua entre 3.500 o 4.000 por un recibo de 125 en tu debilidad mi poder se perfecciona todo lo que para ti es débil el poder de Dios se perfecciona eso mismo te va a servir para llevarte a otros niveles pero tienes que vencer el temor tenemos que vencer el temor y seguir adelante formar un carácter y cuando llegues a ser un ministro una ministra el evangelio digno representante del reino embajador del reino de Dios con un carácter inamovible firme en Cristo Jesús amén los invito a ponerse de pie yo sé que hay muchos que estuvieron los los quité de la puerta a la cueva bueno no los quité fue la palabra el mensaje del Señor muchos iban de nuevo a la cueva y es increíble porque esa conducta es tan natural que es lo que hacían los alcohólicos antes o que hacíamos los que éramos alcohólicos correr a la cantina un problemita y a la cantina encuevarse y se dan cuenta pasaba lo mismo que elías no solucionábamos nada empeorábamos las situaciones entonces ahora tenemos que saber a dónde ir a buscar dónde encontrar la solución dónde buscar la fortaleza el gozo del Señor es nuestra fortaleza gracias Padre amado por este momento gracias por esta enseñanza Señor que hoy nos bendice nos enseña a salir de la cueva nos enseña a fortalecernos Padre en ti gracias gracias porque muchas veces el temor nos ha vencido pero hoy hoy somos vencedores Padre